Ahora soy PAN 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 P Impresionante Educando el oído Preocupados por hacer bailar Mi compadre Gil Cuando suenan suenan Mi hermosísima Jen García Y de golcha Vanilla 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 Mi hermosa Mi hermosa Mi hermosa Mínimo dragón La buena de Romero Vargas Y su amor La nojota Vanilla 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 Rosal La pequeña guerrerita Vanilla 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 El Vida El Vida El Vida